¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con criaturas de Sonaria y vamos a ver las nuevas criaturas de este fin de semana. ¡Hola amores! Lo hubiesen puesto ojos, pero bueno, con esas dos manchitas negras ahí se ve perfectamente como si tuviese ojos. ¿Qué cositas tiene que saber de estas criaturas? Pues que es planeador, ¿vale? Una de las cosas que no me gustó, lo que pasa es que claro, al ser tan grande, pues gasta mucha energía. Pero más que con un vuelo que alce, mira toda la energía que gasta. Es una barbaridad. Pero bueno, es una hermosura. Mirad cómo huela. Mirad qué hermoso volando. Es precioso. Adoro, adoro. Vale, ¿qué más cositas te dejes saber? Vámonos abajo. Uy, 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 que la me ha dado ahí. Animaciones por el caminar. Es así, es precioso. Me encanta. Tiene muy bien equilibrado el peso, ¿vale? Me encanta el peso del cuerpo. Qué bien lo han hecho. Por favor, qué cosa más hermosa. Vale, animaciones. El sentarse se sienta así. El tumbarse. Me encanta cómo se tumba sin hecho un rosquito. Es una maravilla. El levantarse se levanta. Muy bien. El zeta ya lo habéis visto. Es precioso el zeta. Mirad qué maravilla el zeta. De los que más me gustan, mirad, mirad. Obvio, obvio, me encanta. El sumiso, pues es así. El echarse tierra o arena. Muy sencillito también, ¿vale? Simplemente da vueltas así. Y qué malos sonidos. El 1. El 2. El 3. Perfecto, el 3. Y el 4. Vale, ¿cómo se consigue esta criatura y la otra? La otra no la he podido conseguir porque es muy cara y solo me quedan 2.000 zetas. Pero vamos a ver ahora mismo cómo se consiguen y algunas más características de esta hermosísima criatura. Pues estas dos nuevas criaturas se consiguen aquí arriba donde están las zetas. Os metéis aquí y aquí pone límites, criaturas. Pues aquí aparecen las criaturas que van rotando, ¿vale? Este es el gacha de rotación. Aquí, pues, como veis, pues se van rotando cada criatura en 11 horas. Puede ser que cuando pasen esa hora no estén estas y estén otras, ¿vale? Otras de esta gacha. Así que no os preocupéis si os metéis aquí un día y decís, no está, no os preocupéis. Tenéis que esperar al día siguiente para poder tener suerte y volver a encontrarla aquí. Como veis, pues este, el Muraví, cuesta 7.500 y el Nolumot cuesta 1.500. Ahora no sé por qué me ha subido. Imagino que porque me lo he comprado y si le compro otro me cuesta más caro. Pero bueno, aquí está el Nolumot. Sus características, vamos a entrar aquí. Nos metemos todas las criaturas, ponemos Nolum. Aquí está el Nolumot. Y aquí veis su estadística, pues, tiene radiación con la Q, tiene veneno, tiene defensa de sangrado 40%. Es un Iron Storm, es fotogarni. Esto quiere decir que solamente come carne y no necesita beber agua. Pesa 3.900. Tarda 42 minutos en crecer porque es un nivel 4. Tiene un daño de 300, salud 4.300 y velocidad esta que estáis viendo aquí. La verdad que es una pasada el bichito. Y mirad lo grande que hay entre el humano y cómo es él. Me encanta. También tenéis que saber que hay una animación nueva en el triquilo. Así que probadla. Y también hay una criatura nueva de creator, ¿vale? O sea, que solo hay limitada para algunos Pokémon. Lo podéis conseguir en trade o comprándolo en store por seta. Que es una especie de centauro así extraño, ¿vale? Eso, si lo compréis por store, pues tened en cuenta que si muere o lo borráis sin querer, tenéis que volver a comprarlo. Y cuesta 900 setas solo el store. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado mucho esta nueva criatura. A mí me ha encantado. Mirad qué belleza. Por favor, suscribirse que es completamente gratis. Y darle un like también. Y me ayudáis un montón. Y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Chao, amores! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!